Para empezar el día, Toluca. Buenos días, miércoles 27 de abril es tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, Toluca. Unos 300 pobladores del municipio de Temoaya bloquearon el libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario con la intención de exigir que el proyecto Los Ajolotes de Agua Pluvial sea atendido y es que actualmente 30 comunidades se han visto afectadas por la falta de agua. Al interior de una vivienda del municipio de Catepec de Morelos fue localizado un túnel que conectaba una toma clandestina con los ductos de Pemex. Fue una llamada la que alertó a las autoridades municipales indicando un fuerte olor a combustible en la calle Playa Marquelia de la colonia Jardines de Morelos, sección Playas. Vecinos de la colonia Alce Blanco denunciaron a las autoridades municipales el cuerpo de un hombre sin vida al interior del canal de Aguas Negras de Río Hondo. Ante el reporte, policías municipales acudieron y confirmaron el hallazgo del cuerpo por lo que dieron vista a la fiscalía mexiquense. A plena luz del día, dos sujetos armados despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de una unidad de transporte público que circulaba en Avenida Cuauhtémoc, en el municipio de Los Reyes, La Paz. Los dos asaltantes le marcaron el alto al chofer, quien tuvo la marcha, y al abrir cortaron cartucho y de inmediato robaron celulares y carteras. Usted ya se ha informado para empezar el día con Meganoticias Toluca. Para empezar el día, Toluca.